¿Qué es un fisioterapeuta educativo? Es el fisioterapeuta que desempeña sus funciones integrado en las estructuras educativas para facilitar el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales de carácter motórico. ¿Cuál es la función del fisioterapeuta educativo? Adaptar, colaborando con el resto de profesionales del Centro en el Desarrollo, Evolución y Seguimiento de las Adaptaciones Curriculares. Habilitar, identificando y desarrollando procedimientos y técnicas de tratamientos especializadas e individualizadas para mejorar la autonomía del alumno y su proceso de aprendizaje. Prevenir, desarrollando actuaciones que mejoren el estado psíquico y físico del alumno y que retrasen o eviten una evolución negativa de la patología. ¿Cómo las desempeñan? Trabajan mediante dos tipos de actuaciones. Directas, se utilizan técnicas propias de la fisioterapia y estrategias sobre el alumnado individualmente o en pequeños grupos. Indirectas, con el resto de profesionales y en ausencia del alumnado se realizan valoraciones, asesoramiento, documentación... ¿En qué etapas actúan? En etapas sostenidas con fondos públicos. Infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. ¿Qué alumnos pueden recibir el servicio de fisioterapia? Alumnos con prescripción médica especializada y dictamen de escolarización gestionado por el Departamento de Orientación del Centro, indicando la necesidad de este recurso. ¿Qué tipo de patologías son atendidas? Neurodegenerativas, retraso psicomotor y patologías motóricas.